Pero también estoy sorprendido de que se tardaran tanto, porque la gente de repente los ve haciendo cosas en YouTube y lo que menos hacen es lo primero que aprendieron a hacer, que es actuar. ¿Por qué pasó eso y por qué hasta ahora? Nos alejamos un poquito, güey, como que lo hicimos, estudiamos, trabajamos de eso y de repente fue como que siento que muchos influencers sueñan con dar el paso del internet a la televisión, al cine o a los medios tradicionales. Y para nosotros era todo lo contrario, era como, güey, ya estuvimos ahí, tal vez no nos encantaron las cosas que pasan. Esto es como nuestra zona de confort, nuestra zona segura. Tú sabes, trabajar desde tu casa, trabajar, tú decidir cómo se hacen las cosas. Ellos no saben el poder que tienen en ese momento. No tienen que pedir trabajo, papi, eso es, eso es importante. Perdóname, ¿qué dijiste? Pero bueno, estando ya en redes, tampoco es como que hayan actuado mucho, me explico. O sea, sus contenidos los dirigieron a otra cosa mucho más personal, ¿no? Sí, nuestro contenido no tiene nada que ver con la actuación. Yo siento que todo te ayuda, ¿no? Tener este background de actuación, conducción, así, te da la soltura, te da herramientas. También nosotros somos de los que nos buscamos la vida y también empezamos editándonos, nos dirigimos. O sea, sabemos hacer como un poquito de todo. Pero como bien dices, lo nuestro fue empezar en la actuación y decidir en algún momento hacer el cambio a redes sociales. Nos encantó, bueno, a mí en lo particular me encantó el poder ser mi propia jefa, tomar mis decisiones, cómo salgo, cuándo lo hago, cómo... Es maravilloso. Entonces, no estamos buscando actuar, no estamos buscando hacer ese tipo de trabajo. Pero cuando llegan oportunidades como esta, que son preciosas, pues nosotros súper contentos y agradecidos de decir que sí. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.